Brasil comenzó a votar el domingo. Se trata de las elecciones presidenciales más polarizadas de la historia reciente del país. Los favoritos a pasar a segunda vuelta son el diputado derechista Jair Bolsonaro, del Partido Social Liberal, y el exalcalde de Sao Paulo, Fernando Haddad, candidato del Partido de los Trabajadores en sustitución del encarcelado expresidente Luis Inacio Lula da Silva. Las encuestas dan a Bolsonaro un 40% de los votos válidos, con una ventaja de hasta 16 puntos sobre Fernando Haddad, por lo que algunos analistas ven que el diputado tiene una pequeña probabilidad de ganar en primera vuelta. Bolsonaro tuvo un fuerte repunte en los sondeos después de haber sido apuñalado en un mítin el 6 de septiembre. Los candidatos de centro como Ciro Gómez, Geraldo Altmin y Marina Silva nunca lograron despegar en los sondeos. Un total de 147,3 millones de brasileños están convocados a votar en estas elecciones, en las que también elegirán a legisladores, gobernadores y a sus representantes de las asambleas en los estados. La votación concluirá a las 17 horas locales y se prevé resultados definitivos en menos de dos horas. La segunda vuelta electoral sería el 28 de octubre y el vencedor de los comicios presidenciales reemplazará al presidente conservador Michel Temer el 1 de enero. Gracias. 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 Gracias.